que en la falda del Pedregal, aquí en Comayagüela, han sido encontrado la osamenta humana en este sector. Hasta este momento se desconoce si se trata de un hombre o de una mujer. Vecinos del lugar, pues dieron la alerta a través del 911, equipos de la Policía Militar del Orden Público y agentes preventivos, también otros equipos de investigación han llegado hasta este sector y han confirmado que se trata de la osamenta humana en este lugar. Se da la espera de las autoridades de la morgue, del Ministerio Público y también el personal de la DPI para el respectivo trabajo de levantamiento legal. Esto ha ocurrido en la falta del Pedregal en Comayagüela. Con este contacto completamente en directo, regreso con ustedes hasta el estudio principal.